Bienvenidos a la lista de los más buscados de ART, Survivor, EVOL. ¿Por qué la lista de los más buscados? Aparte de daros información sobre dinosaurios, el juego en sí, os voy a informar de jugadores, pero no jugadores reales, sino jugadores virtuales, que vienen siendo lo mismo, más o menos. Pero me he tomado la libertad de transformarme no en HecatonMV, que es el que vosotros conocéis, sino en HecatonHP, para el que no lo sepa, HecatonHijoPuta. ¿Y por qué HijoPuta? Bueno, pues me he tomado la libertad de buscar, en cierta manera, toda esa gente que toque los cojones dentro de este juego. Ya sabemos que es un juego de supervivencia y tal, pero sí o sí, y es verídico, que un jugador que te viene a pegar por la fey, por la cara, ya vale, oye, puedes farmear la casa, puede estar cual, vas contra un clan, vas contra otro, eso me parece bien, pero siempre dice mucho de la persona que te fastidia, se aburre, quizás que le pegan en la casa y tiene que desahogarse contigo, va por los débiles. Bueno, pues esta segunda persona que va a ir entrando ya de cabeza en la lista de los más buscados, viene a cuento. Pero ojo, quiero aclarar algo, todo lo que vayas a ver y todo lo que voy a comentar a partir de ahora, dentro de lo que es YouTube, es puro show, pura comedia. Si te lo tomas como algo personal, es tu problema. Pero cuidado, porque en vez de dentro de un juego, que para mí todo esto es un juego, hasta YouTube para mí es un juego, puedo pasar a hacer sketchs más personales, en los que seguramente te gabrees mucho más. Ahora bien, aclaración. No me importa que seas mi amigo, mi enemigo, un tema neutral, estés dentro de una tribu amiga o enemiga, colega de un buen amigo o colega de una buena amiga. Si me fastidias, te lo voy a multiplicar. Y no es por el hecho de ser vengativo, yo no soy vengativo, sino que me estás dando el privilegio y el lujo de disfrutar con lo que hago. Y cuanto más me fastidies, más trabajo te voy a agradecer. Así que dicho esto, Anda, pincho, pero si tú me atacaste el otro día. Hola. ¿Qué tal? Este fue el primero de la lista de guantes. Sigue estando. La actitud del personaje en el juego ha cambiado y me contó que me había atacado porque estaba buscando al que mató a su raptor. ¿Puedo ser amigo de él ahora? Sí, no. Bueno, en este segundo encuentro me ha ayudado. Pero ahí lo dejamos. Fijaros lo que ocurre a continuación. No, no, no. Hazme el caso. Hazme el caso. No, no, escúchame, escúchame. Información del personaje en cuestión. Primero, te ataca si le da la gana. Como es evidente, mi parasaurolopus va a atacarle. Está claro que se lo ha buscado. Escuchar, escuchar lo que dice ahora, mira. Para que comprobéis el nivel de chulería que tiene la niña. Si ya tuviste, me lo cargo. Si ya tuviste o me lo cargo. Vamos a volver a escuchar lo último que ha dicho. Si ya tuviste o me lo cargo. Esta chulería se ve que es una persona prepotente. Alguien que se cree mejor por tener más nivel que tú o para ser más exacto. Es una persona que le gusta avasallar al indefenso. Al final cogía el parasaurolopus esperando a que la dejaran en paz. Atentos al dato que esto no es todo. Escuchar. No solamente se cree la mejor. Sino que también se cree mejor que sus propios amigos. Aunque se ve o se nota que está mimada. Porque ahora estoy ocupado ayudándole. Que si no... Que si vosotros sois los que yo me encontré por primera vez en el TS. Que mala gente, que mala gente. Que sepa que estoy grabando, eh. Tengo testigos. Me encontré con un buen amigo a continuación. Impresionante. Hola señor, ¿qué pasa? Buenos días. Bueno, ya, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, he estado todo el día poniendo la tarjeta gráfica y un coñazo porque he tenido que ir otra vez a la tienda, a comprar un adaptador nuevo. Este personaje estaba justo detrás. A pesar de todo, también es un incordio. Molesta. Acosa. Seguramente mi amigo y el que me ha ayudado mucho es una persona que se hace respetar la tribu. Y por ese motivo esta niña o esta rata no se comportó como tal. Justo ahora entraba en un directo. Bueno, ya, buenísimo. Se curro, ¿no? Saluda, que estás en directo. Ah, saluda tú también. Hola, ¿qué tal? Pues saludos a esa gente. Joder. Estaba aquí enseñando ahí el T-Rex. Flipante, tío. Algunos me van a conocer seguro por la guía. Pues... Bueno, en fin, buenísimo. Ya te digo, ya me voy a llevar al Sam. Nos vas a llevar un tío de los sabios cada uno y nos vamos a ir de fiesta. Sam, ¿cómo estás? ¿Estás ya por aquí o qué? Sí, me da la situación de la comida, pero me puedo hablar un pas... Venga, pues venga, vente, que nos llamo a los tíos de los sabios, tú. Ah, qué pena, porque pensaba que yo también iba a participar en algo, pero no, no fue así. Eh, luego si eso me paso por allí, si me juntas algo o lo que sea, pues te echo un cable o lo que sea, ¿vale? Vale, vale, no te preocupes tampoco, voy a dar un rulo por ahí. Atento ahora, y vosotros juzgar. Vale, si ves que alguno te molesta o lo que sea, me lo dices, ¿vale? Venga, vale, chao. ¿Te puedo molestar? ¿Te puedo molestar? ¿Te puedo molestar? ¿Te puedo molestar? Este niño es tonto. Déjame que te moleste. Gacho, tira para tu casa. ¿Qué persona madura, lógica y razonable hace esto? Su nombre es Caótica, la clase de personaje que deberíamos te matar nada más verla. Así que te sugiero que si la trancas, no te fíes de ella. Mátala. Bueno, que sepa que vas a ser de los más buscados, ¿eh? Pero muchas gracias. Si puedes, reviéntala, aniquílala. No, hombre. Te ríe de las desgracias. Te voy a trolear en YouTube como el que más. Le gusta avasallar a los débiles. El otro día, el otro día me pegaste. Ahora me vuelves otra vez a pegar. Tú no te preocupes que te vas a acordar de mí. Incluso, le hace gracia como a mí, editando y dedicándole este vídeo. Sí, chicos y chicas. Existen las niñas ratas. Y es niña. Su nombre es Caótica con esos dos triángulos y los de femeninos, etc. Porque no necesitaba, necesitaba dar droga a alguien. Da igual, da igual. Te voy a dedicar un dossier exclusivamente para que estés en la lista de guantes. Y te revienten. Acuérdate. De los más buscados. ¿Por qué? Pero si yo soy buena gente. No, no eres buena gente. Pero qué. No sé si eres tío o tía. Soy chica, soy chica. Pero igualmente escucha bien. Nada, nada, nada. Una troleada en YouTube gratis. Y espero que acepte esta troleada. Porque... Te voy a trolear en YouTube. Por haberme... Por haberme fastidiado. Que sí, que sí. Que yo soy así. Yo soy youtuber. Alguien compartirá el vídeo. Y alguien me ve. Alguien te verá. Alguien te reconocerá. Y alguien te irá. Tú no te preocupes. Mi hija. Si ves el vídeo y no aceptas el tron. Porque si no lo aceptas. Vamos. Va a haber segunda parte. Nada. Aquí tiré eso en el suelo. Envenenado. Porque la niña... Era chica, eh. Ojo. Era chica. Pues eso digo. Que si la veis. Matarla. Porque lo que no es lógico. Es que se divierta. Digo yo razón. No dejando divertirse a los demás. Cuando tú quieras. Me dejas disfrutar un poco más o algo. Con ese nombre se piensa que nadie la puede encontrar en Steam. Yo la encontré. Si la que quedas mal eres tú, no yo. Porque... Messi verga se queda corto conmigo. Messi verga se queda corto conmigo. Tú no te preocupes. Lo dicho. Eso. Messi verga se queda corto. Escucha ahora. Mira lo que me dice. Ay, de verdad. Que poquito aguanta las cosas, eh. Ya le voy a ir. Uf, yo soy un vengador. Soy un vengador. Vengador Pollas me llaman. Por favor, compartid este vídeo si estáis conmigo. Cortamos la misión aquí. Este se va a cagar la madre parda. Para seros más honestos todavía, yo soy una persona pacífica. Soy bueno con los que son buenos conmigo. Si me molestas o me tocan los cojones, voy a ser un hijo de la gran puta. Y dicho así, espero que quede claro. Seguramente yo no sea solo conocido por la guía, sino también como un informador. O mejor dicho, como un periodista de información de personajes. De jugadores, para ser exactos. Espero que para los más buscados, como para vosotros, guste esta troleada. Pero que de todas maneras, yo aconsejo que sea tanto amiga o no, no os fieis de ella. Es más peligrosa que una viuda negra. Mira, aquí vuelve otra vez el personaje de los cojones. Matarla, coño.